Nosotros estamos aquí en una reunión de coordinación en el marco de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano de seguimiento al funcionamiento de los canales de comercialización. En esta ocasión le tocó a los mercados municipales, aprovechando que la gran mayoría tiene nuevas autoridades, nos hemos puesto al tanto, digamos, de los avances de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, del conocimiento que tenemos, el comportamiento de algunas desviaciones que son históricas, etc., de prácticas de la economía criminal. Igualmente hemos socializado el alcance de la reconversión monetaria. Es decir, hemos establecido un mecanismo de comunicación directo con cada una de las autoridades y hemos acordado reunirnos al menos una vez cada 15 días, cada otra semana, según los tiempos que tengan para ir monitoreando.